Bueno, fue al revés. Primero me hice voluntario, después socio. Antes era muy excursionista y una compañera de aquí lo sabe. Y sabes que si vas de excursiones te puede pasar algo. Entonces lo primero que tienes que hacer es un curso de primeros auxilios. Así que hice un curso de primeros auxilios y a partir de ahí yo me quedé con moja. Son varias. Estoy en un equipo de atención psicológica y social de la Cruz Roja de Cataluña. Soy asesor en socorros y emergencias de la Cruz Roja de Cataluña. Soy responsable provincial de emergencias de la provincia de Tarragona. Y aparte estoy en una unidad de emergencias internacionales. Además soy gestor, que se llama gestor de operaciones de emergencias de la Cruz Roja Española a la Oficina Central de Madrid. Lo que hacemos es la gestión de las catástrofes internacionales. Todo lo relacionado con el agua en emergencias, en el miento y promoción de higiene. Pero todo a nivel internacional. Realmente pocas. En Filipinas, que afectó a una población de algo más de 9 millones de personas, que es mucho más que la población de Cataluña en este caso, fuimos seis. Solo seis. ¿Para la mano? La maneta ya está preparada. Solo falta añadir lo básico para la emergencia en concreto. Y la familia, antes de hacer la formación, para irte al extranjero, a cualquier parte del mundo, te ha de dar el visto bueno. No puedes irte de repente a cualquier parte del mundo sin que lo sepa. Bueno, crees que no vas a poder hacer nada porque es tan grande todo, que te sientes muy pequeño. Lo que pasa es que en cualquier situación de emergencias, si tú la divides en trocitos y te dedicas a hacer solo uno de los trocitos, es más fácil. Entonces, es como trabajamos. Cada uno estamos especializados en una cosa, actuamos y trabajamos en esa cosa y es mucho más fácil. Y tanto. Sí, sí, sí. Porque primero, aquí estás muy lejos de casa, son situaciones muy complicadas, en que hay mucha gente que sufre, y sufre mucho, y tú muchas veces no puedes ni siquiera comunicar con la familia. Entonces, en concreto en Haití, Haití fue la primera, pero ahora en Filipinas, las noticias de la tele, no sé si las habéis visto, era que había secuestros, había pillajes, había asaltos, había piratas, y claro, esto lo recibe la familia a través de los medios de comunicación, y si no puedes comunicarte con ellos, pues realmente no pasan mal. ¿Qué tal? Muy dura. Durísima. Lo que pasa es que, bueno, al final te sobrepones de todos, es un equipo con el que fui muy bueno, y al final salimos adelante, a pesar de todo. Lluvia todos los días, imaginaros aquí una lluvia torrencial todos los días, en que os mojáis, y llega un momento que no tenéis más ropa que poneros, no tenéis más toallas para secaros, porque está todo mojado, el calzado está completamente húmedo, no tienes medios de comunicación, la comida escasea, el agua que bebes no es segura, y hasta que no empiezas a producir agua potable, pues realmente lo pasas. Son muy diferentes. A Haití fui como delegado de emergencias, a Haití fuimos dos personas solo, a Filipinas fuimos todo un equipo muy completo, la diferencia es que en Filipinas, era una catástrofe inmensa, y a Haití fuimos a una epidemia de cólera, que es una enfermedad muy contagiosa, y que hubo muchas muertes causadas por el cólera. La diferencia es esa en una, producíamos agua para la población, agua potable, en Filipinas, y en Haití lo que hacíamos era el control de la epidemia de cólera. De momento, solamente estos dos sitios, cuando haces la formación de emergencias internacionales, puede ser que nunca salgas al extranjero. En este caso, yo hice la formación, la acabé en octubre del 2010, en noviembre del 2010, ya salí Haití, y esta es la segunda misión, pero puede ser que nunca más vuelva a salir, depende de cómo esté el mundo. Pues todo empezó, como os he comentado, que haciendo excursionismo, cuando te caes o te pasa algo, necesitas saber primeros auxilios. Bueno, pues a partir de ahí, hice un curso de primeros auxilios en Cruz Roja, me gustó, me quedé, después me hice formador de primeros auxilios, continué en todo lo relacionado con socorros, emergencias, y al final, cuando aprendes suficiente, y haces la formación suficiente, pues te formas en cooperación internacional, emergencias, y muchos, muchos, sobre todo porque, donde hicimos el campamento base, era el patio de un colegio, como podría ser aquí. Imaginaros este colegio, sin ventanas, sin techo, solamente las paredes, sin sillas, sin mesas, porque el viento de hasta 315 kilómetros por hora, lo había arrasado todo. Entonces, esto pasó, y al cabo de un mes, y poco más, los críos del colegio, venían a limpiar el colegio, y a arreglarlo. Y cuando hablabas con ellas, te explicaban por qué colaboraban tanto, y es muy sencillo, porque si estudiamos, sabemos que vamos a salir de la pobreza. Y entonces, desde primera hora de la mañana, hasta la hora del toque de queda, estaban todo el día, allí trabajando en el colegio, para limpiarlo, junto con los profesores, la directora del centro, porque saben que estudiar, se acabará de la pobreza muchas veces. Más que voluntario, como de la Cruz Roja, yo lo que invito, es a que cada uno, cada uno, haga algo con los demás, ya sea voluntaria de la Cruz Roja, ya sea más unidos, ya sea lo que se hace, pero un poquito, si haces un poquito, pues ya colaboras, no hace falta hacer grandes cosas. Ya hemos acabado la entrevista, muchas gracias. Gracias a vosotros.